Levanta el nombre de Jesucristo 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 Espierta El nombre de Jesucristo 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 Jesucristo Para amar El amor de Jesucristo Jesucristo El nombre de Jesucristo Te adoramos Te adoramos El nombre de Jesucristo El nombre de Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo El nombre de Jesucristo El nombre de Jesucristo Estás de Jesucristo Tan grande de Jesucristo Dios El nombre de Jesucristo Jesucristo El nombre de Jesucristo 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 una luz de cambio sobre la tierra y empezó a golpear primeramente a Martín Lutero que se levantó en la reforma, no fue el primero en empezar la reforma pero fue el que la declaró y esto trajo un cambio sobre toda la tierra en un año 17 500 años después esto quiere decir 10 jubileos después, estamos en otro 17 y ha empezado una ola o una frecuencia nueva que está entrando, bueno que ya entró sobre la tierra y esta frecuencia, cuando digo frecuencia es porque el reino de los cielos tiene frecuencias, una frecuencia es una intensidad, es una vibración de alguna manera el sonido tiene vibraciones, la luz tiene vibraciones el cielo se mueve a una frecuencia más alta que la tierra y está entrando una frecuencia a la tierra y está marcando cambios muy sorprendentes y la gente se va a quedar sorprendida desde el año pasado empezó a entrar esto como una reforma, la salida de Inglaterra de la Unión Europea fue un shock sorpresivo para todos el que Donald Trump fuera electo en los Estados Unidos un shock sorpresivo para todos y esto nos habla de que está entrando un cambio a cosas que antes parecían sumamente establecidas cosas que no podían ser derrotadas cosas que parecían que estaban establecidas en unos status quo que no podía ser cambiado en Colombia ustedes están viendo cambios que dejaron también sorprendido al gobierno ¿me está entendiendo? ¿me está entendiendo? entonces cosas sorpresivas están sucediendo porque entró una frecuencia nueva sobre la tierra que va a facilitar que cosas que parecían imposibles de conquistar empiecen a ser conquistadas fortalezas que parecían imposibles de derrocar sean derrotadas y esto implica un nuevo entendimiento y esto implica una nueva estirpe de hijos de Dios, de hijos de resurrección hijos de Dios con un pensamiento de grandeza y vamos a hablar acerca de lo que es un pensamiento porque somos lo que pensamos somos lo que creemos una gente que cree que el diablo siempre está atacando el diablo siempre lo va a atacar es lo que cree una persona que dice el diablo no tiene nada que ver conmigo el diablo no me toca no será tocada por el diablo lo que creemos es lo que tenemos los problemas que hoy tienes se debe a lo que tú crees todo lo que tú crees tiene un origen entre la unión de tu mente y el mundo espiritual por eso es tan importante que tengamos la mente de Cristo porque no porque somos cristianos y decretamos o tenemos la mente de Cristo quiere decir que el pueblo cristiano piensa como Cristo no saben de qué estoy hablando ojalá fuese así desgraciadamente no es así estamos viendo cosas en los últimos años que en el fondo asustan estamos viendo un auge de crecimiento de iglesias monumentales en las naciones de latinoamérica pero curiosamente las naciones de latinoamérica se están viniendo a pique entonces algo está mal en la matemática espiritual de lo que estamos haciendo entonces cuando viene un tiempo de cambio cuando Lutero marca el tiempo de cambio en un año 17 esa luz de cambio toca el entendimiento toca el espíritu de la gente y la gente empezó a reformarse la gente empezó a cambiar su forma de pensar la gente empezó a venir en contra de la gran institución de Roma en medio del oscurantismo eso eran palabras mayores pararse en contra del Papa en el año 1517 era palabras mayores pero la luz que tocaba el entendimiento decía nosotros preferimos morir por la verdad que morir en la mentira y si el status quo vive en la mentira nosotros nos paramos por la verdad y esto es lo que Dios está queriendo levantar pero para eso necesitamos un entendimiento de grandeza un entendimiento de lo que es Dios en nosotros y como desde antes de la fundación del mundo Dios te conoció Dios te puso nombre amén y antes de que te conociese antes que tú nacieses dice le dice Dios a Jacob yo te puse por profeta a las naciones a Jeremia le dice te puse por profeta a las naciones antes de que vinieses al mundo sabes que tu ministerio tu vida y tu destino fue designado antes de la fundación del mundo y un día te encontraste con Jesucristo para entrar a reconocer ese destino que ya tenías antes que el mundo fuese entonces tenemos que enfocarnos en el reconocimiento de quienes somos desde antes de la fundación del mundo amén no eres lo que tú piensas que eres no eres esa persona que se ve en el espejo todas las mañanas y dice que barbaridad aquí estoy en el barrio México con tantos problemas con tantas broncas con tantos rollos ese no eres tú esa es una imagen de tus circunstancias y de tus creencias tú eres un espíritu que Dios llamó a unirse con él para tener el mismo espíritu de Dios el que se ha unido a Dios un espíritu es con él y aquí empieza una impartición del pensamiento de Dios y las cosas que Dios quiere hacer en esta generación es cambiar el pensamiento de su iglesia porque entre más gente tenemos en las filas cristianas debemos tener naciones de luz debemos tener naciones infinitamente más prósperas y más gloriosas que las naciones de tinieblas pero no es el caso porque nos está faltando un entendimiento básico entonces David el rey David pues era un pastorcito de ovejas nadie andaba cuidando sus ovejas pero Dios no lo había llamado a cuidar ovejas desde antes de la fundación del mundo Dios estableció un trono el trono de David en el cual el mismo Mesías tomaría este nombre el que se sentó en el trono de David fíjese la grandeza tan grande de un diseño en un lugar donde era prácticamente imposible encontrarse con ese diseño cuidando ovejas pero lo que había adentro de él es lo que lo llevó a encontrarse con ese destino y desde que cuidaba ovejas él empezó a fecundar una grandeza un poder una determinación él aunque era un pastor de ovejas sabía que era más fuerte que un oso que era más fuerte que un león porque sabía eso un pastorcito de ovejas porque sabía que se podía enfrentar contra un goliato un pastorcito de ovejas que no tenía ningún entrenamiento militar porque lo sabía porque eso era lo que vivía dentro de él eso es lo que palpitaba dentro de él la grandeza de Dios estaba dentro de él para jalarlo a su destino y él empezó a forjarse hacia creer aquello que lo habitaba David fue profeta no solamente fue rey y dice que todos los profetas dice primera Pedro 10 que todos los profetas que profetizaron inquirieron sobre quién y en qué tiempo el espíritu de Cristo que estaba en ellos estaba hablando entonces el espíritu de Cristo ya moraba en todos los profetas ya moraba en el rey David y el espíritu de Cristo es lo que lo iba a llevar a las dimensiones a los que él tenía que llevar entonces la mentalidad de David se fue conformando a lo que habitaba su espíritu que era el espíritu de Cristo todo lo que vemos alrededor tiene un impacto sobre nuestro pensamiento cuando yo todos los días salgo a la calle y veo esas calles llenas de grafiti llenas de pobreza eso tiene un impacto en mi mente cuando veo la gente pobre cuando veo la escasez de toda esta región y no solamente estoy hablándole de esta región vienen muchos que también pues ven las mismas cosas y empezamos a creer que la realidad que estamos viendo físicamente esta es nuestra realidad y no lo es nuestra realidad es el espíritu somos del espíritu mi reino no es de este mundo por más que quieras que el reino de Dios sea en este mundo mucha gente predica eso el reino de Dios Jesús dijo no es de este mundo y yo prefiero creer lo que dijo Jesús Jesús dijo mi reino está en medio de vosotros entonces yo escogí creer a Jesús y entender que significaba realmente el reino de Dios está dentro de mi porque dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas no habrá escasez de nada habrá abundancia de todo vuestro padre en el cielo sabe de que tenéis necesidad buscad primeramente el reino porque si puedo ver el reino puedo transformar todas las cosas si puedo empezar empezar a concebir que un reino glorioso me habita que la grandeza de Dios me habita que es lo que empezó a sentir David algo gigantesco me habita que puedo pararme contra un león no se si alguna vez has estado cara a cara con un león yo si me siguen en facebook ahí me tienen cara a cara con el león yo si sé lo que es tremendo David tremendo metiéndose con el león el pensamiento del hombre se va conformando a la grandeza de Dios o se va conformando a la miseria de este mundo somos lo que pensamos y somos lo que creemos y no puedes tener más allá de lo que piensas y de lo que crees me estás entendiendo entonces por eso es importante dice que es el momento en que ya obviamente hecho rey está levantando una gran ofrenda para edificar el templo que su hijo Salomón iba a edificar y entonces dice que él de su dice en versículo 2 del capítulo 29 yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro plata para las cosas de plata bronce para las de bronce hierro para las de hierro madera para las de madera y piedras de onise y piedras preciosas y piedras negras y piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia además de esto por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario he dado para la casa de mi Dios donde está la casa de Dios alguien me puede decir donde está la casa de Dios usted es la iglesia nosotros somos la iglesia la iglesia no son los muros bendito Dios que tenemos unos auditorios donde nos podemos juntar y que no tenemos que estar bajo la lluvia en el parque pero esto no es la iglesia ni vamos a la iglesia el domingo somos la iglesia que nos reunimos en un lugar determinado somos la casa de Dios amén entonces él tiene un especial afecto por la casa de Dios obviamente él está hablando de lo que era sombra y figura el gran templo que se iba a edificar pero lo que quiero hablarles del corazón de David lo que quiero hablarles del pensamiento de grandeza que él tenía él va a hacer algo para Dios amén no solamente iba a ser rey de Israel ahora él quería hacer algo para Dios y lo que va a hacer para Dios como tengo mi afecto en la casa de Dios en la obra de Dios en que el reino de Dios se establezca en todo Colombia ¿cuántos tienen ese sentido en su corazón? entonces nuestro afecto y nuestro enfoque tiene que ser hacia eso que queremos lograr amén queremos ver Colombia llena de la gloria de Dios pero necesitamos cambiar nuestro pensamiento la mayoría de la iglesia cristiana vive en terribles problemas de escasez en terribles problemas de progresa de deudas no hablemos de pecado no hablemos de la cantidad de problemas que tiene la iglesia y todo esto se debe a que no hemos puesto el énfasis en cambiar nuestra forma de pensar de hecho la palabra arrepentidos quiere decir cambia tu forma de pensar entonces tengo que empezar a pensar conforme el reino de Dios piensa entonces David está poniendo y dice yo voy a poner todo esto para mi Dios y cuando David hace eso líder escucha lo que te estoy diciendo cuando el líder tiene este enfoque inmediatamente jala al resto para que hagan lo mismo entonces dice que se empiezan a unir todos los príncipes de Israel y empiezan a traer todo cantidad de ciclos de oro y todo no lo voy a leer todo el pasaje dice el versículo 9 y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente en donde estaba el corazón de este pueblo en Dios por eso es que de todo corazón no de medio corazón no de escaso corazón no de un corazón mezquino no porque nadie los obligó de todo corazón todo su corazón estaba enfocado en que algo grandioso iba a suceder se iba a levantar un templo en aquel entonces y de corazón voluntario dijeron esto es la obra de Dios ahora el templo que Dios quiere edificar es un templo que tiene el tamaño de Colombia tiene el tamaño de cada ciudad de Colombia no podemos edificar auditorios para llenar el templo de Dios ¿me estás entendiendo? pero podemos llenar las ciudades de templos de Dios si entendemos lo que significa ser ese templo si entendemos lo que significa la mentalidad de ser ese templo entonces estos de corazón voluntario ofrecen voluntariamente y se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda su congregación y dijo bendito seas tú Jehová Dios de Israel nuestro padre desde el siglo hasta el siglo tuya o escucha bien esto tuya o Jehová es la magnificencia y el poder la gloria y la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas de quien es toda la riqueza de Colombia de quien son todas las minas de esmeraldas y de diamantes de quien son todos los centros comerciales ya dudaron o sea no eso es del dueño aquel no es de Dios porque Dios ya es así y viene un terremoto y se acabó el mall es de Dios entonces escucha esto tuyo o Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos yo empiezo a cambiar mi mentalidad Jehová tiene una mentalidad de magnificencia que se contrapone a una mentalidad de escasez la mentalidad de Dios es magnífica es grandiosa es poderosísima tuya es la magnificencia el poder la mente de poder tengo el poder para hacerlo tengo el poder para transformar tengo el poder la gloria la victoria y el honor luego dice 12 las riquezas y la gloria proceden de ti ¿de donde proceden las riquezas? y la gloria riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos pero la gente lee estas cosas como si no fuese en verdad esto era para el rey David pobrecito de mí de yo en el barrio México porque no has adiestrado tu mente a escuchar y absorber y a convertirte en la palabra de Dios el poder radica en convertirnos en la palabra el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y el verbo se sigue haciendo carne en cada uno de nosotros donde Jesucristo habita entonces yo empiezo a conformar mi mente a esa grandeza a esa magnificencia tuyo es oh Dios las riquezas y la gloria proceden de ti ahora voy a terminar aquí permita dice y tuyo está y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos ahora pues Dios nuestro nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre escucha esto porque quien soy yo y quien es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos entonces aquí hay una retrospección del rey David en que está viendo esa tremenda ofrenda que está trayendo cuando leyeron que era una cosa así verdaderamente increíble lo que dio y el se recuerda de sus años mozos en que está cuidando sus ovejas y dice wow quien me hubiera a mi dicho que yo ese pastorcito ahí en el campo iba a poder dar cosas semejantes podrá Dios darle la riqueza y la gloria a un pobrecito del barrio México quien odio pero aquí está la clave quien soy yo y quien es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes algo le pasó a él y algo le pasó al pueblo y es que empezaron a creer que podían hacer cosas más allá de sus fuerzas porque entendían de donde venía el poder y la fuerza ven conmigo a Deuteronomio capítulo 8 y versículo 18 dice si no acuérdate de Jehová tu Dios aquí David conoce el mandamiento dado por Moisés estoy leyendo Moisés si no acuérdate de Jehová tu Dios porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día Dios confirma su pacto en la manifestación de la grandeza de quien él es entonces sabes que alguien tiene un pacto con Dios porque puedes ver en esa persona esa grandeza esa riqueza pero nosotros hemos oído toda la vida que para ser santos tenemos que ser pobres que entre más pobres seamos entonces más cerca estamos de Dios entonces pues amamos nuestra pobreza porque eso nos acerca mucho a Dios hermana y en cambio los ricos apartan de Dios pero esto no es lo que acabo de leer quien es el más santo de todo el universo Dios es Dios pobre dice que Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos entonces el que quiera seguir siendo pobre no está aceptando la obra redentiva de Jesucristo el problema es muy serio porque todos absolutamente todos los que venimos de la religión católica o de la religión evangélica nos hemos tragado la semilla de la pobreza y de que la relación entre la pobreza y la santidad es algo que proviene de Dios es una semilla demoníaca y mentirosa que tiene a la gente en oprobio que tiene a la gente en escasez y que tiene la obra de Dios en vituperio el mundo no está diciendo wow los hijos de Dios que tremendo está diciendo no pues pobrecitos esta gente hay que tener misericordia de ellos porque no 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 la hacen hay que darles a ver ayudarlos el gobierno que puedan tener ahí un cuartito lo que sea pobrecitos estamos haciendo que estamos haciendo cierren los ojos un momento Jesús se hizo pobre para que fueses enriquecido cuántos de aquí quieren hacer vana vano ese sacrificio de Jesús en que él se hizo pobre para que tú pudieses tener las riquezas de Dios está en usted en hacer vana esa obra ese sacrificio que Jesús se hizo pobre nos que tenemos que andar como él anduvo él anduvo en la gloria de Dios lo externo de Jesús no era la grandeza de su espíritu en él estaba la resurrección y la vida en él estaba el reino el reino está en medio de vosotros y predicar el reino de Dios está cerca de vosotros porque estaba ahí presente el reino el reino era Jesús toda su mentalidad era reino simplemente estaba pagando un precio para que tú no tuvieras que pagarlo tenemos lo que creemos y todos absolutamente todos tenemos que desarraigar esa semilla demoníaca de nuestro espíritu porque esa semilla se levanta y aunque tú no lo creas en muchos ya se hizo árbol y da fruto de nuestro espíritu